¿Qué estás haciendo, Nico? Estoy aprobando proyectos para el beneficio del pueblo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I will disappear some of your benefits in your country now! ¡I will not fail this time! ¡Extremist, that's my best creation! ¡Es hora de retomar las calles! ¡Marchar hasta el final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sagan de sus casas a quemar cauchos! ¡Ni un paso atrás! ¡Paro, general, ya! ¡Hay que cortar la luz y el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm... ¿Dónde está Super Bigote? Vine a destruir todo. ¡Acabaré con tu país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy, monstruo insolente! ¡Ya lo veré! ¡Auch! ¡Voy a atar tu merecido! Ningún extremista podrá destabilizar este país. Porque mientras yo lo proteja junto a mi pueblo, el trabajo en equipo es victoria asegurada. ¡Ja! 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 ¡Ja!